17 años, nos hace mucha falta, más bien ha vivido o vivió momentos estelares y sin duda fue una mujer insigne. La conocí muy bien porque durante 17 años dirigí y fundé una sala que se llamaba Sala Margot Benacerraff del Ateneo de Caracas, que además era la sala más importante de Caracas y de toda Venezuela en su momento. Margot como mujer en el año 58-59 logra triunfar en uno de los prestigiosos festivales de cine del mundo, que es el Festival de Canes con la película Araya. Esa película Araya debería ser una película obligatoria que todas las personas de Venezuela en bachillerato las vieran, así como te mandan a leer Doña Bárbara de Róbulo Gallegos también deberían ver Doña Bárbara en bachillerato, porque además es una obra que a mi juicio es una de las mejores películas venezolanas que se han hecho y todavía tiene una gran vigencia. Y ella hizo otra película, pero cortometraje que se llama Reverón, que también es una joya. Yo recomiendo a todos los que nos están viendo que el mejor homenaje que le podemos hacer a Margot Benacerraff es ver sus dos películas que son dos grandes obras maestras. Pero ella nada más, no fue que hizo nada más cine, también fue una gran promotora cultural del cine y fundó la Cinemateca Nacional. Eso en esa época era una hazaña y una temeridad porque nadie conocía que era una cinemateca. Y bueno, y la Cinemateca Nacional, inclusive aquí le decían, y bueno, yo la celebro a ella con una sonrisa, decían cinemanteca. La gente no sabía ni pronunciar bien que era cinemateca. Ella se reía cada vez que me contaba esa anécdota. Pero esa cinemateca, ella se vinculó con el presidente de la Cinemateca Francesa, que era Langwise, que yo no sé si lo pronuncié bien ahora, pero no importa, la gente me entendió. Era uno de los grandes coleccionistas de cine del planeta Tierra y fue uno de los precursores de la Cinemateca en el mundo. Y ella estrenó la Cinemateca Nacional nada más y nada menos con una película prodigiosa que se llamaba Akira Kurosawa, que era Barba Roja. Una película que era en su momento, bueno, la película que estaba sonando a nivel mundial, además una obra maestra también. Entonces, bueno, nosotros celebramos toda la vida de Margot. Nos entristece que se haya despedido, estaba lúcida, ya no quería salir mucho en televisión porque era una mujer muy coqueta como tú, Teresa. A ella no le gustaba salir mal en cámara. Y nosotros intentamos hacerle una entrevista con un amigo nuestro que se llama Alejandro Picó, que está haciendo un largometraje documental sobre el cine Soy Yo. Y ella dijo, no, yo no quiero hacer más entrevistas. Ella no se sentía cómoda con su imagen, pero estaba lúcida. Me lo dijo ayer Atahualpaliche en El Velorio, otro cineasta amigo venezolano, que me dijo que se reunió con ella hace dos veces y bueno, y conversaron de todo. Y ella estaba perfectamente en sus cabales. Así que bueno, lo sentimos mucho. Es un gran pesar. Transmitimos nuestro sentido pésame a todos sus familiares y amigos por la sensible desaparición física, pero que seguirá en nuestros corazones de Margot Benacerrado. Bueno, y traer esas experiencias, enécdotas, es maravilloso. Hablar de cine, por ejemplo, que emplea uno de los lenguajes más complejos, que no solamente la estética de su puesta en escena, sino también el compendio de tantas herramientas que se emplean en el cine. Y eso me hace hablar un poco de que ella fue parte de la primera promoción de la UCB, de la Universidad Central de Venezuela de Filosofía y Letras. Y esas son cosas que van nutriendo tu lenguaje cinematográfico, porque el cine no es solamente estética, el cine es mucha profundidad, es narrativa. Y yo creo que esta carrera que hizo en la central le dio muchas herramientas para ser el prodigio del cine que fue. Claro, claro, sin duda, sin duda, Margot. También fue precursora de la promoción de los cortometrajes. Ella creó Fundavisual Latina, que fue un festival internacional de cine de cortometrajes. Y era una mujer incansable. Hay una fundación que dirige nuestra amiga Alexandra Cariana y otra colega periodista que se llama Fundación Margot Benacerraff, y una vez al mes hacen cineforos. Porque ella, como tú muy bien lo dices, es una mujer acuciosa, interesada por las letras, por la filosofía, siempre promovía el debate y la discusión, y era parte de su práctica cotidiana de vida. Acuciosa, bueno, ella iba al Ateneo de Caracas siempre. Yo dirigía la sala Margot Benacerraff y era compinche María Teresa Castillo. Otra mujer incisne que de la cultura y de las artes en Venezuela. Bueno, que Dios las tenga en su gloria y, bueno, la recordaremos con esas bellas imágenes como lo son Araya y Reverón. Por cierto, mi amiga Karina Gómez me acaba de comentar que va a hacer el Festival de Cine de Margarita y va a presentar la película Araya en el Festival de Cine de Margarita en pantalla grande. Yo recomiendo... Margot, tú sabes que decía que eso no era una película documental, que era ficción, y yo creo que sí, porque ella hizo toda una narrativa alrededor de la película, un guión, y tú ves los personajes, parecieran que fuesen personajes no reales, sino actuados, pero la verdad es que eran personajes reales, de la vida real, cotidiana, de las Salinas Araya. Es una película de verdad que su puesta, su plástica, su puesta en escena, es realmente asombrosa todavía. Después de casi más de 60 años que se ha hecho la película, es fácil decirlo, pero que tú veas una película 60 años después y digas, guau, qué buena la película, es porque aguantó el tiempo, o sea que era buena, ¿no? Es buena la película. No, totalmente, y no solamente buena, sino vanguardista, porque para su época, imagínese, considerar siquiera hacer una intro que tuviese alrededor de más de cinco minutos simplemente con musicalización y con imágenes estéticas que eran estáticas al mismo tiempo, pero que transmitían unas emociones y que luego, mientras que va avanzando el largometraje, uno puede sentir como si estuviésemos viviendo la realidad a pesar de que no fuese algo real, como usted lo menciona, sino que consideraba más bien que era ficción, ¿no? Entonces, hablar de lo vanguardista que fue Margot y lo quizás, no sé si me equivoqué con esta manera de calificarla, pero adelantada al tiempo en el que estaba. Bueno, irrumpir como mujer en un festival ya es una hazaña. Totalmente, llegar con un alate con la mamá. 60 años. Hoy día, en Hollywood, todavía se reivindican los derechos de las mujeres y más bien se busca que las mujeres participen más en la realización cinematográfica y que obtengan premios. Todavía en Hollywood, hasta hace nada, las mujeres no ganaban premios porque los jurados de Hollywood eran mayores de 65 años y hombres y blancos. Eso ha cambiado, porque Hollywood ha cambiado mucho para bien, pero las mujeres no podían ganar premios. Imagínese tú, Margot, en el año 59, presentándose a ganar un premio en Cannes. Ya de por sí la convierte en una mujer muy progresista y de mucha avanzada para su tiempo. Sin duda, nos va a hacer mucha falta, es una mujer meticulosa. Ella hizo el sonido, la voz en off, es de José Ignacio Cabrujas. Y José Ignacio Cabrujas, bueno, padeció horas y días y años para hacer esa locución. Porque el nivel de exigencia de Margot Benacerraja era tan grande que casi José Ignacio Cabrujas se vuelve loco. Porque había que hacer en un solo respiro toda la narración de los 90 minutos. ¡Qué maravilla! No, no, pues... Estamos agradecidos por traer experiencias, anécdotas y mucho conocimiento y información sobre una de las pioneras del cine venezolano. Bueno, bueno... Ah, mira, un cuento que me acabo de acordar. Yo estoy un día en la Margot, ahí en el Ateneo, ahí ya eran las 7 de la noche, un día viernes, y de pronto se abre la puerta, entra Margot y... ¡Epa, Bernardo! ¿Qué más? ¿Cómo está? ¿Y quién venía atrás? Era nada más y nada menos que Gabriel García Márquez. Pana de Gabriel García Márquez. Y yo dije, no puede ser.